¿Qué es la competencia de San Rafael? Y con las secuencias de las disciplinas que son kayak, mountain bike, el enduro y el cross country. Queremos sobre todo agradecer a los corredores. Esta carrera ya tiene en los individuales el cupo completo que nos habíamos previsto de 55 individuales, de 55 postas que también ya estamos cerca de cubrir ese cupo, lo que anticipa a mi entender una carrera con un éxito de gran cantidad de participantes. Gente que nos viene a participar y que viene desde hace varios años de otros puntos del país. Así que somos agradecidos de esto, de los corredores. Y un dato muy especial que creo que es bueno compartirlo también. Sabemos el momento difícil que atraviesa el país. Y hemos recibido una respuesta de los empresarios sanrafaelinos y de la municipalidad de San Rafael principalmente, que nos ha permitido seguir con la continuidad de este evento que es tan lindo. Arranca el día domingo a las 9 de la mañana frente al Hotel Esmata y la llegada va a ser en el Club de Pescadores. Estimamos que es una carrera que dura aproximadamente unas 2 horas, 2 horas de infracción para los primeros. Quiero invitar a toda gente, a todos los que quieran ir y mirar. Y la participación, ir y mirar, los lugares de los parques cerrados es totalmente gratuito. Así que creo que sirve invitar a todos para que acompañen a los corredores que van a estar el día domingo. Las distancias para los individuales en calle es de 7 kilómetros, para las postas es de 9. Vamos a alargar a las 9 horas, como decía Juan. Después sigue la disciplina de mountain bike, que van a ser 13 kilómetros para los individuales y 26 para las postas, un poquito más largo. Este año buscamos un recorrido nuevo, siempre buscando la seguridad de los corredores. Hemos dedicado mucho tiempo a tratar de limpiar en los lugares donde había posibilidades de algún riesgo de la seguridad del corredor. Y en el enduro hemos marcado, si bien el terreno es medianamente el mismo, hemos hecho otras trazas para evitar que aquellos que no son muy expertos en la disciplina del enduro puedan hacer el recorrido con seguridad, sin arriesgar nada. Y la parte de cross country son 9 kilómetros para los individuales y 13 y medio para las postas, que llega, como decía Juan, al Club de Pescadores este año. ¡Gracias!